La cabecita despierta Cuando vuelto a las esquinas tocó placeres, tocó dolor Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches Desayuno con las damas, la cena se la saltó Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo Pero dejando la vida donde mande la ocasión Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Final amargo solo queda hoy Un perro plato y el fondo de un vino pa' entibiar Después de las juventudes, cansado de tropezar Se busca una buena esposa y catorce horas pa' trabajar Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar Se le párramo de a poco después que entraba pa' los cuarenta Y casi sin darse cuenta, al colito se volvió Y fue bajando el carro de muchos inviernos a la deriva Las vueltas que da la vida en la calle Y terminó Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Mirar amargo solo queda hoy Un perro plato y el fondo de un vino pa' entibiar Un perro plato y el fondo de un vino pa' entibiar